¿Qué tal amigos de Hot Fitness TV? Muy buenos días, ya estamos en una emisión de este programa, qué bueno que estén con nosotros y pues yo voy aquí a interrumpir a nuestros amigos, a Marían Cantú y a nuestro amigo Armando González el Muñeco, ¿cómo están? Los veo muy apurados, pues ya mira, ahí la llevo, los veo, oigan pues, ¿qué tal que los hemos estado viendo durante la semana haciendo diversas rutinas de ejercicio? Y algo que me llama la atención es, ¿cómo le hacen para nutrirse? Uy, pues bueno, yo creo que ahí varía, ¿no? Cada persona tiene sus diferentes maneras de nutrirse. Bueno, yo en lo personal te voy a decir que consumo un multivitamínico natural, que es para deportistas de alto rendimiento, para personas con cáncer, con VIH, se llama espirulina. La famosa alga espirulina. ¿Sabías Muñeco, Marían, que la alga espirulina es un, es unicelular y es de origen vegetal? Así es. Esto solo se da en los ríos de agua muy fría con un pH balanceado. Es alga, proteína de origen vegetal. La utilizaban los aztecas para combinarla con el maíz y de ahí se hacían las tortillas verdes. Así es, quiero que sepas que en China, Corea, todos esos países la consumen sus deportes, sus deportistas de alto rendimiento consumen esta vitamina. Tiene todas las vitaminas B, hierro, todas las vitaminas que se pueden imaginar. Y aparte, ¿qué tal de precio? Yo he sabido que es súper accesible, ¿verdad? Súper accesible. En cualquier tienda naturista la pueden consumir. Qué bueno, qué bueno. Y así hay infinidad de vitaminas que las pueden encontrar ya en muchos farmacias. En mi caso yo tengo muchos años tomando esta vitamina y bueno, la verdad que yo la recomiendo. Claro que sí. Pues a lo largo de la semana les vamos a ir dando algunos tips de nutrición. Lo natural es lo mejor. Qué bueno que nos has mencionado esta alga espirulina. Ahora, consúmanla por favor, una cápsula o tableta después de sus alimentos. Y pues yo los dejo con mis amigos para que se sigan ejercitando. ¿Cuántos kilos has bajado? A ver, Dino. Solo medio más, medio más, cuatro kilos y medio, pero ya, ya voy a empezar. Es que también le vas a estar dando al chupirul, ¿no? Más o menos, los fines de semana. Oye, yo tengo una receta, mira, te peleas con el novio y no comes en una semana. Ah, ahí va, está rápido. Es lo que le está pasando ahorita a Marían. Gracias, gracias Gilberto. Bueno, sin más preámbulos, los dejo, que continúen. Gracias, gracias. Sí, es que Marían ahorita está ahí con el novio como que del chongo y todo. Y ve que bajó más que haber llevado una dieta de esas de las que acostumbra llevar Marían. No, no me hagan caso, fue una broma. Oye, vamos a pasar unos ejercicios de calentamiento. ¿Qué te parece? Sí, sí, que son muy importantes, son los pre, antes de una buena rutina. El calentamiento es lo esencial, porque si no hay un precalentamiento pueden venir más adelante lesiones y una lesión te deja fuera del entrenamiento por mucho tiempo o una lesión que te puede durar para toda la vida. Más vale tomarse unos pequeños 5 o 10 minutos de calentamiento que una lesión que te dure mucho tiempo, ¿no? Eso es, a ver, ¿con qué continuamos? Bueno, yo les paso unos ejercicios, miren, manos en posición de 12 y media, 12 y media. Mandamos el peso hacia el lado derecho y ahí estás estirando todos los ligamentos. Mira, toda esta parte ahí estás calentando, del otro lado lo mismo, lo mismo, estás calentando aquí. Ahí puedes, un ratito, ahora para la cintura ahí circulir. Eso, me encanta. ¿Lo puedes hacer de ladito, por favor, María? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay circulitos para un lado, para el otro lado. Ahorita la gente que nos está viendo que está ahí en su cama, si no se levantan es porque a lo mejor tienen disfunción. Igual aquí para los brazos, mira. Eso. De un lado, de otro. Pero mira, yo lo que siempre hago, les recomiendo a la gente que viene aquí a mi gimnasio, por cierto, estamos en mi gimnasio aquí en Avenida Cuauhtémoc 747, Teme Gym, Colonia Narvarte, y bueno, yo de repente soy el instructor. Tengo instructores capacitados, pero de repente viene gente, me dicen, oye, quiero que me entrene el muñeco y los entreno con mucho gusto, pero previo a un entrenamiento les pongo un calentamiento, ¿no? Y aparte es muy padre hacer un poquito de elasticidad antes de las cosas. Eso, la elasticidad que cometemos el error los que nos dedicamos a hacer pesas, que nunca hacemos elasticidad y lo debemos de hacer siempre después de terminar cada rutina, hacer un poquito de elasticidad porque si no, vamos agarrando músculo y te atrofias y quedas así como ya sabes, como un tanquecito. Entonces, yo siempre les recomiendo que lo hagamos de arriba para abajo o de abajo para arriba. Siempre es calentarte, digo, primero es el cuello, el cuello, despacito porque ahí puedes hasta lastimarte que el cuello es una de las zonas muy delicadas del cuerpo. Entonces, adelante y atrás, hacemos repeticiones de 10 a 15, despacito, despacito, y luego vamos, ¿qué sigue? Puede ser el trapecio y los hombros. Entonces, encogimientos o giros hacia atrás. Hacemos 10 o 15, eso es, eso. Ahí ya empiezan a meterse en la espalda, empieza ya a trabajar un poquitito lo que es el pecho y luego hacia adelante. Acuérdense de la posición de siempre, a la altura de los hombros, la abertura de los pies. Ok. Luego hacia el frente, Marian, para calentar lo que es el hombro. Un día que vas a trabajar hombro en el giro, calienta. Yo les pongo un calentamiento en general, ¿eh? Trabajamos hombro, les pongo a trabajar la cintura. Bueno, después de aquí, hacemos para trabajar los bíceps con pura tensión. Que hagan fuerza, no que lo hagan así, porque si no así no están haciendo, hay que hacer tensión. Tensión como si ya tuvieran unas pesas. Como si ya pesaran, ¿no? Unas mancuernas, sí. Y vamos a hacer tensión. Y aquí mismo, hacemos tríceps, así. Miren cómo se nota el tríceps. Aquí está. Hacemos la tensión como si estuviéramos haciendo un ejercicio en el gimnasio. Ahí ya calentamos ahí lo que son los hombros. Bueno, el cuello, los hombros, bíceps, tríceps. Y luego, pecho. Hacemos este movimiento para que metamos el pecho y empiece también a calentarse el pecho. ¿Cómo? ¿Si lo sientes, Mariano? No, no, a ver. Sí, claro. Una toma, por favor, aquí al pecho de Mariano. Para ver si está trabajando. Por favor. El pecho sí está trabajando. Mira, este está bien, Mariano. Estiramientos. Ah, sí. Estiramientos. Aquí estiramos el tríceps, que se ve la posición aquí atrás. ¿Se está viendo? Sí, aquí se ve. Y eso, tríceps. Y el otro lado. Este también. Mira, ve mi dedo, ve hasta dónde llega, ve. Qué bárbara, qué bárbara. Y hay mucha gente que quiere tener este tipo de... ¿Qué será? ¿Un privilegio? Pues, puede ser privilegio o un defecto, no sé. ¿Un defecto de casa? No, pero yo... Defectos, Marianita, nadie te veo, pero... Ni uno. Por ningún lado, ¿eh? Y bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Aquí pasando. Ahora vamos con ejercios de abdomen. ¿Qué te parece si lo hacemos en el siguiente segmento? ¿Regresamos? Ok. Regresamos. Oye, Mariano, ya ve. A ver. 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 Continuamos aquí con ejercicios de calentamiento. Ese es muy bueno. Estiramientos también, ¿no? Estás estirando ahí los todos, los músculos. Es para ambos. Así es. Oye, amiga, tienes mucha elasticidad, ¿eh? Felicidades. Entonces, ¿y con esa enfermedad o qué privilegio cuál es? ¿El qué? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la enfermedad esa que dices que tienes? Es hiperflexibilidad en mis articulaciones. A ver, ¿otra vez? A ver. Sí. Ahí está, mira. Qué bárbara. Sí, tengo ese defecto, atributo, no sé. Para grappling y luta libre está muy bien. No, es un atributo. Claro que es un atributo. Porque uno no puede, pero bueno. A ver. A ver ahí. Entonces. Después lo combinas en frente, atrás, arriba. Todos son para estirar un poquito la espalda y de este lado, ¿no? Los exteriores. Uno, dos, arriba. Uno. Uno, dos, arriba. Ahí hace ciritos también. Ese es el que me gusta. Ese es el que me gusta. Para un lado, para otro. El otro lado. Así es. Calentamiento de cintura. Cintura, espalda. Cadera, glúteos. Y de piernas. De piernas, sí. Bueno, ya había yo pasado de este lado, ¿no? Ahí también, por ejemplo, puedes ir al piso. Ok. Ahí se va a ver medio raro, pero ahí, por ejemplo, como si fuera un bebé, haz de cuenta, vas a abrazar tu pierna. Y ahí vas a calentar también tobillos. Pero no todos podemos hacer eso que tú haces. Claro que se puede. Esto no tiene nada que ver. Ahí calentas tus tobillos. Ahí calentas los tobillos. De un lado, del otro, ¿va? Ahí, por ejemplo, abres un poquito tu compás. Bien. Ahí bajas. De lado. Frente. Ahí vas estirando todo, toda esta parte, ligamentos, todo. Uno, dos. ¿Cómo ves, mi querido? Muy bien, muy bien, amiga. Oye, amiga, ven, levántate. A ver, vamos. Yo quiero que nos muestres algunos ejercicios para tener ese abdomen como el que tienes. ¿Cómo le haces? Ah, bueno. Quiero que sepas que aquí en TMGin hay un aparato muy bueno para abdomen. Se llama TMTorner. Ay, saluda, mi querido. Perdón, 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 perdón. La novia, la novia, se va a estar acordando de ti, amiga. Hay un aparato muy bueno aquí en TMGin que se llama TMTorner. TMTorner. Así es. Este es TMTorner. ¿Cuál es? Este no haces, venga. Ahí puedes trabajar abdomen, quiero que sepas. Este es uno de los ejercicios, bueno, de los aparatos más completos para hacer abdomen. Yo, la verdad que lo he probado, se trabaja desde la parte de abajo hasta arriba. Con el solo movimiento. Y así es como lo está haciendo, mi amiga. Y no te lastima la espalda, que algunos aparatos luego te lastiman la espalda, que son para abdomen, pero si no tienes una posición correcta y te descuidas, te lastiman la espalda. Este no, va enfocado nada más al abdomen, solamente trabajas el abdomen. A ver, amiga, déjame hacer tantitito porque hay uno que se puede hacer más para arriba. A ver. Que es con más esfuerzo. Ahora sí que agárrame tantito. O sea, puedes, puedes... Ahí como lo hiciste tú, pero también puedes hacerlo hacia arriba, mira. Ah, ya. Medio hacia arriba. Ahí está trabajando. Tres. Acuérdense que son arriba y abajo. Sería ahí, estarías trabajando el abdomen de arriba o de abajo. Sí, es que es para el abdomen alto, pero en sí, este aparato sirve para que te trabaje toda la parte del abdomen. Todo, desde abajo hasta arriba. Hasta atrás y adelante. Pero yo lo hago de aquí, en medio para arriba, mira. Uno. Uno, dos, tres, cuatro. Se ve muy bien. La verdad que es muy bueno este aparato. Lo recomendamos porque ya existen muchos gimnasios y lo deben de tener ya los gimnasios porque es uno de los aparatos que mejor funciona. Oye, pero también hay en piso. Yo, por ejemplo, siempre, siempre paso a mis alumnos y en todas mis rutinas, incluyo, son abdominales que llaman explosivas. Explosivas, a ver. Así es, mira. Amiga, en lo que tú haces esas explosivas, yo me voy a quitar la camisita porque me pidieron que enseñe el abdomen. A mí no me gusta enseñar, amiga. A mí no me gusta enseñar, pero bueno. Tú eres muy moderna. Lo que pide el público. Mira, te platico. Estas abdominales explosivas, los pies jamás tocan el piso. ¿Ok? Entonces vas a subir aquí. Bien, maravilloso. Uno, dos, tres. Ahí cuenta por una. Cuenta por una. Esa es una. Uno, dos, tres. Chequen cómo se le marca el abdomen a mi amiga. Qué bárbara. Uno, dos, tres. Ahí van tres. ¿Va? Sí. Uno, dos. ¿Y tú haces diario abdomen o ya nada más con el puro entrenamiento? Con el puro entrenamiento de capoeira y MMA. Y siempre tener el nivel de grasa abajo, obviamente con la alimentación. Y bueno, todos sus complementos. Bueno, yo voy a poner uno, pero déjame, ayúdame, amiga, porque también quiero que vean. Si te vas a enseñar, nos vas a pasar algunos movimientos, algunos ejercicios, perdón, de abdomen. A ver, amigo. Yo les voy a enseñar unos de piso, que es muy bueno este ejercicio. Lo recomiendo siempre mucho a cualquier tipo de gente. A ver, amigo. Y, a ver, aquí agarro. Entonces, vamos a hacer crunch. Es importante, miren, nada más, no levanten así, porque en este movimiento, ay, luego mucha gente se lastima la cintura. Crunch, crunch, crunch de este lado. ¿Sí se ve el abdomen o no? A ver, sí se ve o no, chicos. Oye, ando borrado, ando borrado. Uno, dos, tres, cuatro. Yo hago 15 repeticiones. Después de aquí, me recargo en los antebrazos y hago elevaciones para la parte de abajo del abdomen. Hago movimientos de 15, 15. Luego, abrimos y cerramos, 15. Y luego, 15. Como cuando antes en la bicicleta, sí. Con esto, de verdad que van a tener el abdomen marcado en menos de un mes. Después de eso, se estiran. Estiran el abdomen también porque lo comprimimos mucho, lo estiramos para que se alargue. Y volvemos. Creo que tienes fuera. Ajá, regreso hacia afuera. Regreso hacia afuera. Ahí vuelves a estar trabajando abdomen. Hacia afuera. Ahí lo combinas con elevaciones hacia arriba. Uno. Ahí tienen que levantar un poquitito lo que es eso. Tres. Tres. Ahí lo combinas con circulitos. Oye, amigas, están muy buenos. Aparte, te trabajan lo que son la parte de los cerratos oblicuos. Uno. Te trabajan muy bien. Uno, dos. Uno. Bueno, ok. Ahora, va, combinado con un poquito de mis artes marciales que ya sabes que me encantan. ¿Cuál? Ahí mismo. Manos. Uno. Regreso. Dos. Regreso. Tres. Como si tiraras una patadita, ¿no? Como si tiraras una patada. Ahí puedes hacer, esas podrían ser triseries, ¿no? De abdominales. Ahí puedes estar mostrando bien que es una triserie. Sí, esta cuenta como un ejercicio. Este como otro. Ajá, este. Otro. Vamos, amigas, ahorita vamos a este corte y regresamos. Regresamos. ¡Gracias! 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 Espalda, espalda. Vamos aquí con Armando. Armando, ¿qué estás trabajando, Oscar? Oscar, me puso este movimiento de espalda. Sí, mira, lo puse a hacer ahora una serie para espalda. Ah, ok. El movimiento que está realizando ahorita es remo. Sí, si te fijas, trabaja lo que es espalda media. Ah, sí, aquí se ve, ahí se ve el trabajo. Ahí se ve el trabajo. Exactamente. Ahora vámonos a la polea para espalda. O sea, por ejemplo, en un día una persona que trabaja pecho con los ejercicios que hemos visto, ¿los puede combinar con espalda? Bueno, mira, lo que pasa es que no es recomendable combinar músculos grandes, al menos de que sean pocas series, porque el músculo grande es más difícil de llegar a la conducción y eso implica, al contrario, que sea mucho desgaste y no tener la respiración de su cuello, caer en una etapa catabólica. Ah, ok, entonces tiene que trabajar un día pecho, otro día espalda. Exactamente, y podemos combinar a lo mejor músculo grande con músculo chico, ¿sí? Ok, no, pues sí que se ve el trabajo. Ahí se ven, miren, los músculos. Tiene buena espalda, Armando, ¿no? Creo que sí. Fije espalda, espalda, aclaramos. No tan baja. ¿Cómo te sientes, Armando? La verdad, bien cansado, me están dando calambres, yo creo que es del ejercicio, del esfuerzo. La verdad que tengo un instructor maravilloso y ahora que lo voy a agarrar para que me prepare para el próximo año. Sí, Armando tiene felicidad. Y me estoy sintiendo muy bien, me estoy sintiendo muy bien, Oscar. Ahora viene categoría, nos comentaba la otra vez Víctor Hernández, que ahora viene una categoría que es ideal para Armando. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que sí? Sí, claro, sí, mira, aquí ya no importa tanto lo que es la masa muscular, sino más bien lo que es la simetría y la armonía, sí. Ah, sí. Porque Armando la tiene y yo no lo voy a encontrar. Y aparte guapo, oye, Oscarín, yo quiero pedirte un favor muy especial. Quiero que le muestres a la gente lo que califican en la competencia. Quiero que nos hagas las poses esas famosas que son las reglamentarias, para que la gente vea cómo se ve el músculo ya trabajado, definido y terminado en la preparación. Vamos a hacer la primera, ¿qué es? La primera pose, que es manos a la cintura, donde se expanden los dorsales. Si aquí es bien importante, mucha gente se ve exclusivamente lo que son los dorsales, pero los dorsales también califican lo que son las piernas, sí. Porque ahí es donde se empieza a ver la simetría, sí. De arriba con la parte de abajo. Exactamente, entonces mira, paso número uno es poner los talones hacia afuera, porque eso involucra, eso es de las piernas. A ver, chicos, como ya tienen expansión. Sí se ve bien. Sí, ahora siempre hay que conservar el pecho alto y abrir sus dorsales, sí. De ahí ya llevamos las manos a la cintura, siempre hay que estar apretando las piernas. Sí, respiramos. Ahí está. Esa es la que califica, esa es una. Cuando te piden frente, ¿sería esto? Brazos a la cintura. Ah, ok. Y luego de ahí sigue, manos arriba. Sigue la de doble bíceps, sí, aquí por ejemplo yo en lo particular muestro otra área de lo que es mi pierna externa, sí. Y de ahí ya, hago la transición, sí, de lo que es el doble bíceps, y ahí, para que se note un poco el abdomen, sí. A ver, ¿por qué no seguimos y yo les voy diciendo para que las hagas seguida y no te cansen mucho, mío, Oscar? Entonces sería la primera, dorsales, manos a la cintura. A ver, primero manos a la cintura. Ok, es cansado cuando ellos están haciendo, posando y eso. Luego yo se la voy a pedir, ahora manos, este, doble bíceps, doble bíceps, doble bíceps. Vean nada más el trabajo de Oscar de tantos años, la definición, bajamos brazos ya, después de ahí sigue, pecho, ¿no? Ah, pecho, pecho para que la camarita cheque. Y es importante saber todo esto, por ejemplo, el público, porque luego se va, ¿por qué no gana fulano y por qué no? Porque ese tipo de poses son las que califican los jueces, entonces la gente es padre que lo sepa y sepan por qué ganó y por qué no ganó. Ahí va, ¿desde la pantorrilla? Va desde la pantorrilla, lo que son los femorales, sí, y lo que es ya la parte pectoral. Cheque nada más. ¡Wow! Vean nada más. Todas las venas. Después de ahí nos vamos a tríceps, ahí mismo tríceps, ¿ah? Exactamente, de ahí nos vamos al tríceps, es una transición más, no tan complicada, en la cual... Obviamente que en cada, en cada pose se muestra todo el músculo de los, de todos los, 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 este, parte del músculo, ¿no? ¿Sabes? Algo que yo he visto muy padre en algunos eventos en Estados Unidos, me encanta... Aquí que se le nota... La simetría, ¿no? La simetría, sí. Lo que comentaba Oscar, se ve la simetría. Porque también es muy cansado. Ahí mismo manos arriba, ¿verdad? Ahí manos... Exactamente. Manos arriba y ahí se ve la definición de la espalda junto con los hombros, aquí los bíceps y los tríceps, y la pantorrilla obvia y el femoral. Y todos los conejos. Se voltea y esa es la rutina, la que diga la... la de abdomen. ¿El más musculado es? ¿O cuál? Abdomen. Es para ver abdomen. Abdomen. A ver. Tiene que mostrar la pierna. Amigo, voy a prenderlo para cuando te toque competir. Eso, mira, sí, ahí aprendí. Ahí está, el abdomen. Dos y tres. En claro. Y la de los reyes, el más musculado donde se le ve todos los músculos. Vámonos. ¡Wow! Porque esa es la más pesada. A ver, venga, ahí está. Una toma cerca para que se vea toda la definición, todo el trabajo muscular de Oscar Gaitán. 53 años, Mr. México en veteranos. Un gran ejemplo. Pues te queremos agradecer, Oscar, la verdad que fue un verdadero placer estar contigo aquí en este programa de Hot Fines TV. Que nos acompañara y aparte que nos enseñara un poquito de lo que sabe, porque yo creo que es una gran enciclopedia del mundo del físico Oscar Gaitán. Nosotros nos vamos, los dejamos y nos vemos la próxima semana. Oscar Gaitán. Aquí en Hot Fines TV. Los esperamos. A ver, carajo, muñeco. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias.